A Mestiza se respeta, secretaria, ocúpese de sus papeles Y le ame que cuando su hijo nazca va a ser rapero Se acaban las vacaciones, de nuevo ida al liceo Veo un niñito de séptimo con falso marandreo Le dice acerca a mi lado, miro lo que me rodea Porfa suéltame la pista que ya llegan las ideas Pa' aplastar todas esas monas y a las supuestas oseas Todito esos rapeados, arrechense chimenea Ásale una profesora brava con que eres copeta Dice que qué hacen rapeando, que eso es para analfabetas Digo que eso es para vagos, creyó callarme la jeta Me molesté más de lo que estaba y le dije respeta Respeta, ya por favor me despejan el área Muchachita pa' la dirección, son la secretaria Secretaria no me importa, pues yo tengo mis criterios Usted me está hablando en serio, ¿verdad? Ey, wow, 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 lero, lero Me quería votar y te votaron a ti primero Wow, 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 lero, lero Ya no se me que cuando tu hijo nazca va a ser un rapero Wow, 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 lero, lero Me quería votar y te votaron a ti primero Wow, 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 lero, lero No créeme que cuando tu hijo nazca va a ser un rapero Señorita haga caso y se me sienta en el sillón No te da pena el primer día y ya volé de situación No sé quién coño es usted, no me hable de esa manera Ya me voy a entrar a clases, mi tiempo no es pa' cualquiera Me paro del sillón porque de entrar es la hora Mientras ella me llama y me dice Soy la directora ¿Qué? Directora, le pido, le ruego que por favor no me bote de liceo Le juro por mi vida, mi pelo, mi alma, que a ti malo carapeo Sito a mi representante, pero sigo para adelante Antes venían pañoletas y tuve que ir elegante Los días estaba con Jimmy por ahí por la vía Freestyleando escondida y cuidándome de la revía Me puse a freestylear en el liceo o en la plaza Salió la directora y le pregunté ¿Qué te pasa? ¿Sabes cómo? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Pues no estoy freestyleando y de lo que te pasa No me pares, era jugando Mientras ella se va, camino a la dirección Ya yo me cansé de esto, Jimmy play, suéltame el phone Ahora me acerco hacia el campo a soltar mi poco de rima Si viene la directora, me voy y corro a la oficina Le canto a todos los falsos, le canto a los que me adoran Oran Nooo, la directora Me escondí al frente de las gradas, mis amigas se relajan Y que para hacer el paro y otros me echan la paja Me salte una reja, tú sabes, enloqueando Luego entre cara de tabla, profe, me estaba buscando Que te saltaste una reja, me dijeron tus amigos Sé que me quieres votar, pero tú te vas conmigo Pa' ser de más sincera, le doy igual de la cantina Y el otro día me lancé con toda la ropa a la piscina Te puedo burlar de ti como me burlo en los pupilos Y siempre te paso por el lado con tu y mi mejor estilo Eripsom León Gustavo Herrera Si Omara te montaste Los que no están aquí, saben que igualitos están conmigo Alepsis todo A Mestiza se respeta Mestiza 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 Mestiza